Música Iniciamos aquí una serie de programas dedicados a paredes y esta vez tienen que ver con toda la comarca del sureste desde la playa hasta la cumbre para mostrar todos los ecosistemas y casos excepcionales de su geografía, su geología y la vida de los seres vivos. Nos van a acompañar esta vez Rafael Feluco, cronista de Ingenio que comparte conmigo todas estas inquietudes. Pretendemos que sea un programa de instrucción, un programa que conozcamos, podemos conocer estos valores con la idea de su protección. Queremos hacer nuestro, el lema del jardín botánico, Viera y Clavijo, conocer para conservar. Música 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 La costa o el litoral, Feluco, puede ser acantilada, como el caso en el que estamos, donde el mar tropieza directamente con la isla, con la roca más o menos vertical, o también puede ser llana, cuando el mar cae suavemente sobre la costa, sobre el suelo. Música Música En el caso de los acantilados, a veces nos encontramos pequeños recodos, resguardos de viento, de corriente, donde se acumula la arena y forma pequeñas calas. Y en la zona llana, pues puede haber también zonas de playa con arena o zonas de pedregales o los llamados en Canarias los callados, ¿no? Bueno, yo creo que también conviene añadir que, bueno, que toda esta costa que vamos a estudiar, ¿no? Digamos que tiene cierta variedad geomorfológica, ¿no? En tanto en cuanto nos encontramos playa, nos encontramos acantilados, nos encontramos dunas, y sin ser una costa agreste, pues podemos encontrar todo tipo de situación geomorfológica, ¿no? Música Música Desde la punta de Gando, que decías tú, hasta Juncalillo, pues nos vamos a encontrar toda esa serie de elementos que en cierta forma son curiosos, ¿no? Sin duda hay que tener en cuenta que que esta costa, esta costa es una costa riquísima, ¿no? Una costa riquísima, ¿no? Tanto lo que vamos a estudiar de la fauna y de la vegetación, y además, otra cosa también que es interesante decir, que lo vamos a repetir a lo largo de este programa, es la presencia del hombre, la presencia humana, exactamente, y que de alguna manera van a deformar este paisaje que ha expuesto la naturaleza, ¿no? Yo creo que se puede describir la costa desde el punto de vista jurisdiccional, por llamarlo de alguna manera, que es lo que vamos a estudiar, pues desde la punta de Gando, ahora nos encontramos en la playa de San Agustín, continuaríamos por el Burrero, seguiremos por Barca, Harinaga, y llegaríamos al barranco de Tirajanay, al castillo, ¿no? Ahí vamos a encontrar una gran variedad en toda la zona costera. Sí, a mí como elemento curioso, Feluco, me llama la atención las desembocaduras de los barrancos, que aquí llamamos boca barrancos, cuando son amplias, son amplias, agarradas del resto de la erosión del centro de la isla que van agrandando, en cierta forma, la costa por esta zona, ¿no? Efectivamente, es lo que es, en esas neocanarias, ¿no?, en el que toda la zona que es de esta comarca sureste es toda una zona aluvial, ¿no?, digna de un gran estudio, ¿no? Las laderas orientadas al mar sufren el efecto de la maresía, el vapor de agua que el viento deposita sobre esta zona y produciendo un medio apropiado para una gran cantidad de vegetación, vegetación que se le llama halófila, porque son capaces de adaptar agua con bastante sal. En este caso estamos viendo la lechuga de mar, que junto con otras muchas que iremos viendo, forman este tapiz de vegetación, además temporal, desde la lluvia de octubre, noviembre, hasta mayo, junio, se suelen ver. Luego desaparece la parte aérea y quedan enterradas en el subsuelo el resto de tallos y raíces para la próxima temporada. Fíjate, Paulino, esta playa que también me trae muchos recuerdos porque de niño veníamos caminando de ingenio. Tradicionalmente esta es la playa de los carizaleros. La playa de los ingenieros era cabrón y hijo de gas. Y agua dulce. Y agua dulce. Y agua dulce. Pero aquí, lo que más recuerdo me trae es que veníamos a pulpear. Veníamos caminando y veníamos con mi gente y pulpeamos las piedras pues yo de niño veníamos una vez al año a la playa del Burrer y nos quedábamos cogíamos una cueva de esa que era de Don Juan Martel y coincidía el 18 de julio era el día que se venía a la playa del Burrer desde allá, desde los moriscos donde vivíamos, toda la familia. Efectivamente. Y nosotros íbamos el día del pino. El día del pino era el día del mar. También. Mirá la costumbre tradicional de la pesca de basura. Se conserva con las barcas tradicionales. Esta barca la llegué yo a ver con vela. Con vela también. Con la vela latina clásica. Después ya lo pusieron al motorcito también. Después ya apareció el motor, pero este es el tipo de barca que iba con vela y a la pesca. En esos días del pino o del 18 de julio esto se llenaba de gente y sobre todo todas estas cuevas. Utilizaban hasta el nido de ametralladoras que todavía se conserva completo. Las características de la costa o litoral que hemos definido como franja bañada por el mar en esta comarca del sureste primero físicamente podemos ver una parte acantilada donde el mar choca con fuerza de sol las corrientes erosionándola y también una parte llana donde se va a depositar todo ese material erosionado aparece en playa de arena o incluso de callao Si hablamos de clima esta zona soporta unos vientos constantes un gran soleamiento muchas horas de sol y es el mismo viento el que le quita al mar pequeña gota la maresía que deposita luego en la costa salinizando el suelo Los seres vivos de esta zona pues están influenciados por estas características la zona intermareal tiene una gran biodiversidad es de las zonas del planeta con más biodiversidad o sea cantidad y variedad de seres vivos y la costa estaría formada o estaría ocupada por una serie de seres vivos que se han adaptado a la salinidad y también a la arena Yo creo que aquí en el burrero confluyen muchos aspectos de la etnografía de la zona porque nos encontramos por un lado una playa que en su día fue una playa estratégica la punta de Utirán de un hombre que ha desaparecido y la comarca del burrero toda esa comarca que se tiende a lo largo de la costa regada por el agua de la heredad de las majoreras y el carrizal ¿no? Toda la costa está salpicada de enterramientos o túmulos de poblados casas de piedra seca como las que las que están aquí detrás que conformaban un espacio de uso parece ser que era estacional en las épocas de recogida de seres marinos que utilizaban en su alimentación quizás huyendo de los fríos del invierno de la zona más alta y todo desde Las Palmas hasta Mogán está salpicado de poblados que nos indican el uso que tuvo esta zona por el mundo prehispánico Y digo una cosa Paulino y en cuanto a la formación geológica siempre me ha resultado muy curiosa esa punta ¿qué podía decirme? Bueno yo antes estaba observando arriba que debió ser una erupción bastante explosiva porque hay una colada basáltica pero salpicada de bombas lo que quiere decir que es el volcanismo típico de Canarias que emite una lava más o menos líquida pero con muchas explosiones de gases que elevan gran cantidad de lava a los aires que al secarse forman al solidificarse forman una especie de uso que aquí se conoce como bomba volcánica y en cuanto por ejemplo a otra cosa que llama la atención en este lugar que son vamos a llamarle este pequeño complejo de dunar que prácticamente es relictual porque queda muy poquito en un tiempo esto yo recuerdo verlo bastante lleno de arena desde aguadulce hasta más palomas toda la costa tenía los famosos arenales el aeropuerto está todas las vistas el jable más de lanzarote de Fuerteventura pero desde aguadulce hacia el sur la arena salía el viento era quien la echaba afuera una vez que se secaba en las bajadas de las mareas y luego era retenida por la misma vegetación formando las pequeñas dunas que a la vez que la duna iba creciendo junto a la planta la planta también seguía creciendo hasta que llega un momento que normalmente muere la planta y la duna se convertía en algo ya móvil porque ya no tenía quien la retuviese esto como parte de un complejo donario importante característico de muchos sitios de esa zona costera digamos hombre hasta los años 50 o 60 todo el litoral desde aguadulce tufia hasta más palomas eran arenales sabes tú que el boom de la construcción en los años 70 hizo que todo el mundo viniese a buscar la arena donde la encontraban yo recuerdo tractores y camiones sacando la arena del mar a marea vacía y sacaban no solo la autoconstrucción sino también la construcción turística sí, sí, sí sin duda eso hizo que desaparecieran muchas muchas dunas que hoy ya no que ya no existen debido precisamente a eso debemos destacar el peluco aquí un ecosistema que es muy rico en cantidad de especies y en variedad o sea que tiene gran biodiversidad estamos hablando un poco de la zona intermareal esos 50 metros de media que son inundados por el mar cuando sube la marea y luego vuelven a ser aéreos cuando se produce la baja mar y eso es ciclo cíclico o sea hay una gran cantidad de especies se habla de que 300 especies en pequeñas áreas pueden vivir de seres vivos debido a las condiciones de humedad pero también de aéreas en distintos tiempos plantas animales algas que se adaptan a unas condiciones que en algunos casos son extremas esos charcos que quedan libres cuando vas a la mar esa temperatura del agua que aumenta muchísimo efectivamente antes hablábamos de manera informal de lo que eran plantas halófilas y plantas almófilas en términos científicos que nosotros un poco vamos a oír de esos términos en la medida en que podamos pero si hay que nombrarlo pues lo nombramos en alguna ocasión pero además frente a esa vegetación esa vegetación costera pues yo creo que hay una cosa importante que en fin que todos observamos cada día pero que muchas veces no echamos cuenta es esa bandada de aves que caracterizan otras cosas esas aves que muchas bien son migratorias pero muchas son estacionarias yo he tenido nunca he tenido la suerte de encontrarme un nido de limícolas solamente más palomos una vez porque son muy poquitas las que las que nidifican aquí pero yo creo que hay que hacer mención aparte de la gaviota que es un ave digamos que es muy común pues yo creo que es la estampa del zarapito la de los zarapitos la de los chorlitejos la de los charrani la de los correlismos los volvepierdas que son un ave que son muy simpáticas que vas a la zona intremarea sobre todo cuando está vacía y los observas y es bonito como a medida que te cercan ellos llevan huyendo buscando su alimento en medio de las rocas hay más de una veintena de especies de aves suelen estar por aquí y muchas de ellas nidificantes las que vienen del norte europeo en invierno nidifican aquí crían y luego al final de primavera vuelan todos hacia las zonas norte que ya son más cálidas y ya pueden estar el verano en esa zona en esta costa tan usada tan antropizada que se dice todavía quedan restos de la vegetación de los humedales de esa influencia de maresía que se conocen como los saladares en realidad el saladares es una comunidad vegetativa porque aquí tenemos el salado típico que le da el nombre aunque hay luego también el matomoro la brusquilla la uvilla de mar también comparte esta comunidad y a la vez también observamos que son fijadores de arena van formando grandes arenales de la arena que el viento saca de la costa y luego pues la misma vegetación es la que mantiene a la arena tenemos que localizar estos lugares en la desembocadura de quizás unas grandes cuencas como son tendrían que ser un draguillo guayabeque y barranco de giraján estamos haciendo un recorrido por el litoral yo diría que descriptivo diría que ecológico y por qué no un tanto romántico por qué no decirlo así al menos tanto tú como yo creo que partimos de esa base y ahora en el sitio donde nos encontramos en este paraje un tanto inhóspito pues observo una zona desmantelada completamente desmantelada naturalmente coincidas conmigo en que esto es producto de una industria que tuvo mucha importancia en Canarias a lo largo de cinco siglos y desde el siglo XVI se habla de la de la industria de la cal esa esa arcamasa que se hacía anterior al cemento y esas casas de los campos pintadas con esa cal e incluso hasta desinfectantes el puerto de Orinaga la importancia del puerto de Orinaga para el transporte de la cal y al mismo tiempo me doy cuenta que aún estando la zona desmantelada sin embargo hay que hablar de ella hay cosas muy interesantes por ejemplo estamos sobre una de una fosa estamos sobre un edificio volcánico estamos junto a unas plantas casi únicas yo te de la pregunta que yo te haría Paulino que podrías tú decirme un poco de todas estas zonas en función de lo que yo te he comentado bueno Feluco haciendo un recorrido por lo que sería ya tú lo comentabas el litoral o la costa de la comarca hay pequeñas áreas pequeñas zonas que tienen ciertos niveles de protección de hecho estamos en el monumento natural de la montaña de Orinaga pero que además toda la punta de Orinaga también tiene una especial protección principalmente por dos plantas el chaparro y la piña de mar y por un lagarto un reptil que se supone que vino con esa piedra de cal que se traía desde Fuerteventura porque ese lagarto la certa atlántica es de Fuerteventura y Lanzarote y es una subespecie endémica de de es posible verlos a simpodistas Paulino si lo que pasa que ahora no es el tiempo estamos en invierno pero en verano si se suelen ver es de los grandes lagartos de Canarias no es el estelini típico de lagarto canarión pero si tiene llega a cierto tamaño estos niveles de protección que se establecen por lo que antes decíamos han sido luchados por las entidades y el mundo científico porque toda la urbanización de la costa el uso pues ha ejercido siempre gran presión todas estas dunas fósiles que tú hablas de miles de años que son páginas de la historia de Gran Canaria a través de hay científicos que a través de estas dunas analizan hasta el clima anterior que tuvimos aparecen restos de vegetales y de animales entre ellos fósiles de seres vivos que estuvieron antes y que ya no existen que no existen y que no existen que no existen Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.